¿Qué tal amigos? Soy Chad Dominicis, el gerente general de este Tu18Jacks. Mario de Junto, pues acabamos de oír de él con su entrevista con la doctora Chávez. Y ahora me toca a mí esta entrevista muy importante porque es con un gran amigo mío, Víctor Cora, amigo de todos nosotros aquí en esta ciudad. Víctor, todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere muchísimo en esta ciudad. Eres el hombre que más... Tu mensaje dice, te ayudaré, porque sabes que todo el mundo necesita tu ayuda. Te ayudaré cuando puedas responderte. Te lo agradecemos mucho. Y ahora pues en este momento tienes una labor muy importante que es estar trabajando con el censo, el buro del censo. Está dedicado pues cada 10 años la ley dice que tenemos que contar cuántas personas viven en este país. Y pues se está haciendo. ¿Cuándo fue que empezó exactamente el conteo, Víctor? Bueno, el conteo en sí comenzó como a eso de en marzo empezamos a enviar todos los cuestionarios a los hogares a 140 millones de hogares en los Estados Unidos, Chad. Se enviaron los cuestionarios. Empezaron más o menos para marzo, pero el día del censo en sí como tal, el día que nosotros utilizamos como referencia es el primero de abril. Ese es el día. Cuando tú estás llenando el cuestionario, pues te preguntamos dónde usted estaba viviendo, radicando con su familia el día primero de abril. Nosotros en mi casa recibimos en sí dos otras notificaciones, además del cuestionario, y nos instaban a que fuéramos al internet a llenar la aplicación, que es lo que hicimos eventualmente. Ahora me pregunto, hay mucha gente que no han hecho esas aplicaciones, todavía no han contestado. Vamos a hablar de eso un poquitico, pero Víctor, la gente todavía no entiende por qué es tan importante contar a las personas. ¿Cuál es el propósito del censo? Bueno, Chad, el censo es algo que nosotros pues tomamos, contamos la población, en este caso de los Estados Unidos, y tú sabes que el censo se toma en todos los países y se usa en diferentes países para diferentes razones. Pero aquí en los Estados Unidos es mayormente para poder planificar qué recursos se van a traer a tu comunidad. Tiene que ver con la escuela, con agencias de primeros auxilios, los hospitales, las carreteras. Esto es para planificar. La agencia del censo es una agencia de estatística. Para tomar decisiones, pues obviamente tienes que saber con qué población tú cuentas en tu comunidad. Y en este caso, pues cada 10 años se cuenta la población en los Estados Unidos, y ahora estamos detrás de contar 325 millones de personas en los Estados Unidos, Chad. Yo sé que es importante, es importante por muchas razones, pero especialmente, a gente se tiene que dar cuenta que no todo el mundo vive en el mismo lugar, y no todas las poblaciones, todas las ciudades tienen la misma población. Hay ciudades por allá, por unos estados que tienen 150 personas, entonces tienen 150 mil. Aquí mismo, esta ciudad de Jacksonville, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en Gainesville, y veníamos a visitar aquí para conciertos, y eran pueblitos pequeños. El censo del 2000 al 2010 aumentó increíblemente esta ciudad, y desde entonces hasta ahora, esperamos que se haya duplicado y más el conteo del año 2000. Y hasta ahora, pues, el censo sí hace algo como unos sondeos cada año, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, hace unos sondeos cada año, ahí es donde se va estimando el crecimiento, se va estimando el crecimiento de la población, pero hasta que no se hace el censo de la década, el censo del año terminando el cero, ahí es donde se restabiliza, se restabiliza la población, ahí es donde se empieza a traer los fondos para las escuelas, para los hospitales, para las carreteras, ahí es donde los medios como Tu18, los otros medios que están aquí en la ciudad de Jacksonville, empiezan a disfrutar también, porque ahí se reconoce cómo va a crecer. Claro, bien, exacto. La canción, Chay, tú sabes que ya ha llegado el tiempo para nosotros. Tú y yo sabemos que la comunidad hispana de Jacksonville ha ido creciendo, y desde el centro del 2000, que yo también lo trabajé, ahí se pronosticó que en el año 2020 la población de los hispanos de Jacksonville iba a sobrepasar el 10% de la población de Jacksonville. Y eso es ahora, eso es ahora. Bien importante que nosotros los latinos nos dejemos contar, porque ahí es donde, ahí llegamos al grano, Chay, que todo se determina a través de la población. La necesidad es importante, pero cuando se vienen a poner los presidentes muertos, los George Washington, todo se determina a través de los números, Chay. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo se lleve de aquí, de esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Es que hay que medir, hay que saber con qué estamos lidiando, también solamente para cuestiones de dinero, pero también por las leyes, para saber cuántos congresistas nos toca. Eso es un tema muy importante, porque usted sabe que en la Cámara de Representantes hay 435 butacas. Ese número no cambia, lo que cambia es cuántos representantes le toca a cada estado, y eso se determina a través de la población. Florida es el tercer estado más poblado en los Estados Unidos. Wow, ya va por el tercero. Wow, 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 wow. Dentro de California y Texas. Y ahora con este centro, quién sabe si crecemos con más representación. Yo diría que sí, por lo menos por lo que yo estoy observando, que nosotros vamos, digamos, a Walmart, y cada día se oyen más personas hablando español, de dónde vinieron, se están sumando. Yo, de mi parte, que he estado viviendo en las afueras de Jacksonville, ahora estoy mudando para dentro de Jacksonville, eso cuenta también, y eso son cosas que entre los mismos condados tienen que saber por cuántas personas. Que inclusive me trae a esta próxima pregunta. Hace varias semanas, tú estuviste hablando con la Cámara de Comercio, estaba yo en la reunión de la Cámara de Comercio, y nos contaste que cada persona significa una cantidad específica de dinero para la ciudad. ¿Cuánto significa una persona que esté viviendo en este condado? Bueno, para ese entonces, se pronostica que cada persona significa $1,445 en fondos federales. En fondos federales. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que no se dejen contar 100 personas, un número de 100 personas. Eso significa, en 10 años, en fondos, $1,4 millones de dólares. Para las escuelas, hospitales, carreteras. Carreteras. Ok. Centros comunitarios. Sí. Por eso, cuando las personas preguntan, ¿pero por qué yo me debo dejar contar? Es porque cuando tú vas a buscar esos programas de los que nosotros dependemos, programas médicos, programas de escuela para tus niños, centros médicos, centros comunitarios, ¿por qué Arlington Express no es más ancho porque hay más carros? ¿Por qué no hay un Dixie en la esquina donde yo vivo? Ponte a pensar que las decisiones que toman todas estas empresas, todo es a base de números. Y no vamos muy lejos. Tú sabes que ahora, ¿por qué tú y yo ahora mismo estamos teniendo esta entrevista y no estamos sentados al lado uno del otro? Porque hay una pandemia. Sí. Y los recursos que se están despachando, las mascarillas, los ventiladores, todos estos recursos de primeros oficios, todo eso se está determinando, Chad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Miraron los números de la población. Eso mismo, eso mismo. A los números, porque sin los números no iban a poder determinar. Yo le exhorto a la comunidad que si todavía tienen Chad la planilla del centro en su escritorio, no saben qué van a hacer con ella, por favor tomen el tiempo, porque estos números se toman cada diez años solamente Chad. Wow. Bueno, queda poco tiempo entonces para llenar si no lo han hecho. Pero hasta ahora, ¿qué porcentaje de la gente que recibió sus planillas han llenado ya y han devuelto la planilla? A nivel nacional, a nivel nacional, se han llenado 60.7% de la nación. Sí, pero todavía queda bastante. Eso significa casi 90 millones de hogares han respondido. En el estado de la Florida, un 59% ha respondido al censo. Aquí en Jacksonville, casi 62% de los hogares han respondido al censo. Bueno, así que tenemos que entonces afincar un poquitico para llenar eso. Vamos a tomar una pequeña pausa. Y Víctor, quiero que nos digas entonces qué hay que hacer si no han llenado las aplicaciones, las declaraciones. Y también hay gente que tiene un poquitico miedo. Creo que vamos a quitarles esos miedos. Quédense con nosotros. Gracias a ti. Quédense con nosotros, amigos, que vamos a regresar después de esta breve pausa aquí en tu comunidad. Gracias por ver el video.